Acabamos de ver Mosaico Criollo, primera fonografía. Esto fue un trabajo increíble, lo que nos costó restaurarlo, porque esto sí necesitó una restauración. Esto está en Mosaico Criollo, pero ya lo habíamos rescatado antes, gracias a la colaboración de mucha gente, pero sobre todo de dos personas. Héctor Lucci, que es el que conservó durante mucho tiempo el material y que nos permitió, él armó una bandeja, una bandeja de discos, porque los discos no eran comunes, eran más grandes. Los discos más grandes, que duraban lo que duraba un acto de cine, en este caso son ocho minutos más o menos, y que iban de adentro hacia afuera. Y gracias a este aparato de Don Lucci pudimos registrar el sonido del disco digital, luego a partir de eso sincronizar y finalmente hacer un negativo en 35 milímetros que permite ver la película como ustedes lo habíamos dicho. Acá sí que es restauración. Acá hay un trabajo de restauración. Y el cincro está perfecto. Sí que está perfecto. No, perfecto no está, casi perfecto. El malambo y la improvisación de Perceval andan por ahí. Y la otra persona fundamental acá fue Stañaro, porque Stañaro en su laboratorio hizo, el material estaba reducido, tenía un poco de compresión y en cualquier laboratorio no se hubiera podido hacer. Y Stañaro hizo un trabajo realmente muy, muy paciente del rescate del nitrato original para que esto también se pudiera ver. Si aclaremos, las películas de nitrato tienen un problema que es que a veces no se han descompuesto, pero se reducen, se achican un poquito. Y hacen que no puedan encastrar en los rodillos y en los... Sí, a veces no llegan a ser, son apenas milímetros. Milímetros, sí, pero eso ya es suficiente para que se fase todo y no se pueda pasar. Bueno, gracias a Stañaro este material se pudo rescatar. Vamos a ver la segunda fonografía, que es la otra que se conserva, que es más rara, tiene un poquitito más de producción. Hay un decorado en la que vimos recién, vieron que es una cortina con una puerta y gente que canta o toca. Acá no, acá ya hay un pequeño decorado. Vamos a ver primero la interpretación de una zamba, no, de una chacarera, de una zamba, perdón, ligeramente picaresca. Eso que piensan que están diciendo en la letra, efectivamente, alude a eso. Y después vamos a ver lo que fue la primera escena hablada de la historia del cine argentino, que no fue muy feliz, desgraciadamente, entre Neda Franci y Miguel Faurrocha, dirigidos por Edmo Cominetti, y se llamó El adiós del unitario, y pertenece a toda una serie de ficciones en relación al tema federales y unitarios, de las cuales está lleno el cine en el mundo argentino, o estaría si es que existiera. Claro. Porque esta es una de las poquitas cosas que existen. Esta pequeña escena, van a ver ustedes, tiene música de fondo. ¿Y cómo es posible esto, dado que había un solo canal, no se podía mezclar? Igual que hizo Hitchcock en Chantaje, en Blackmail, teniendo la orquesta tocando atrás. Es decir, la única forma en la que se podían mezclar las dos cosas. Es decir, realmente ella de manera precaria, es un poco graciosa el resultado, pero creo que también es encantadora, y finalmente es la primera escena dialogada de la historia del cine argentino. Entonces, vemos a continuación la segunda fonografía de los estudios CIDI.